¡En el cielo yo solo sé! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo tú lo hicimos. Acatamos, pero no nos callamos nosotros. Nos ayudan a cantar de beneficio. Pero aunque se oiga porque está grabando, ¿no? Vamos a cantar. Otra vez nos va a inicio y lo cantamos todos. A ver de esta manera dice, ¡A por los leones! ¡De acá te llego! ¡Papos del color de pie que! ¡Las arañas en el monte! ¡Sabe de que pierna leche! ¡Los al norte! 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 Los soldados son bonitos, los aviones eficientes, los barreros tienen agua, y el agua los barcos mueren, y el sol mucho espías, no se los pegan y yo pues. ¡Los al norte! ¡Los al norte! ¡Los al norte! No se ve que el casado Él no me ha ido, no, que yo el sé Les quiero un malo, malo, malo Sentirlo con el canto Y les quiero un desorden Y aunque el sé es lo que me quiera La violeta, cesta blanca, mi condorado, el dorado La tabla, mi pinza, no se fragan por los lados Ya se va a pasar el tiempo, su retenido no es volar La violeta, cesta blanca, mi pinza, no se fragan por los lados